y hola gente como están bienvenido a este nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo un vídeo de planta versus zombies ya que vamos a hacer el reto de pasar el nivel 5 10 de este bueno ni el último nivel final de plantar zombies el doctor zombie con sólo una maceta y eliminarlo a puro jalapeño para eso y aquí ya tengo este el de la venganza del doctor zombie que es prácticamente lo mismo vamos a pues a intentar esto dice que si se puede yo lo vi en un vídeo de facebook que si se podía pero la verdad no estoy tan seguro de que se pueda pero se puede pues ya bueno pues así yo vi que la está iniciando el vídeo de facebook a ver quito todo esto sólo voy a dejar el del medio porque ya me está de los de las catapultas que tenía bueno como decía lo vi en un vídeo de facebook pero no estoy tan seguro bueno y están poniendo mucho ahí va uno falta que este que voy a eliminar una vez no sé si va a ir primero el zombi o la bola de hielo ya le va más rápido la bola de hielo no llego la plaza toda la cartilla antes de que se fuera bueno pues al parecer sólo está poniendo zombis en estas dos filas no se va a ir primero no se va a ir primero de la bola de hielo no se va a ir primero por la casa bueno pues ahora vamos a ir primero a hacer a ver arriba ok siempre voy a guardar una pala de hielo que es igual a el fuego cuántas macetas tengo cuatro macetas ok pues yo pensé que era mentira pero para decir verdad otra cosa que no sabía creo que ha de ser así este como en cómo se llama ya se me olvidó que está programado que ya se está programado así juego para que no se te complique porque si es que pierdes varias cartillas me van poniendo en la carrilla y yo digo que sí se puede no le dio el doctor ahí sí le dio el tonja la feliz ayer hice más daño a chale no le dio lo desperdició mi jalapeño ok pues no hay mucho que decir la verdad no tengo mucho que decir ahorita me acordé este en el vídeo pasado dije que iba a subir un vídeo de planta digo de planta zombie de de brawl star del skin de ash hay un bueno pues lo que estaba diciendo por qué no lo he hecho es que es complicado el grabador de pantalla que yo usó grabar también el micrófono no he conseguido uno que sólo grabó el audio interno del celular no pueden recomendar uno estaría bien porque este yo no conozco como este bueno grabador de pantalla así y estaría más fácil para mí el poder grabar así ya que no más grabaría acá y el la grabación de la cámara para mí sería suponerle ya porque es la grabación estaría fácil sería más sencilla para meditar esto pero estaré buscando un buen grabador de pantalla que no grabé el micrófono bueno y a 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 ha sonado bastante zombie es que ya le hice bajar al doctor fun yo para que quiero monedas, tengo un montón bueno pues ya le vamos quitando creo que un tercio de la vida total ah mira no son mis en serio ahorita me ponen uno de esos dos pero uno va mas rapido que el otro no? si uno va mas rapido que el otro me voy a esperar un poco ah que ahora este en serio se tardó bastante la oportunidad también si uno va mas rapido que el otro Ok, ya son varios, tengo que juntar más. ¿Por qué lanza el camión si está viendo que no hay nada de maceta? Ok, un zombi lector, pues no quiere bajar el maldito doctor, doctor son vos como quieran llamarlo. Ok, dos. Dos de estos que hacen bien, y un zombi stain. ¿En serio hasta ahorita? Ok, pues no quiere bajar. No, 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 no. ¿En serio? ¿Hasta que baja? No, cabrón, te quedas acá. No, 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 no. Ok, ya le quité bastante en solo ese rato. Oigan, quelquef., esto. Si es el único maceta que está ahí hasta que le atina. En serio, lo único maceta que está ahí hasta que le atinan. Ok, llevo 10 minutos de video y ni apenas ni llevo la mitad. Bueno, creo que si ya llevo la mitad Y esta poniendo bastante seguido Ah, mira otro que hace hielo En ese momento tenía que estallar ese Debería darle impotermia a ese zombie Ok Se está congelada Un jalapeño, ¿no? No me dio nada Hasta ahorita me voy a hacer jalapeño ¿Ya pa' qué? ¿Por qué pone eso? Y sabe que no va a haber nada Ok, yo te voy a dejar bajar Chale, no le di Ahí sí Ok, voy a poner de hielo Ya tengo un jalapeño de otro puesto Un jalapeño, no creo que no le va a dar Lo que sí me di cuenta es que ese tejado es indestructible Aguanta zombies gigantes y aguanta un robot de más de 5000 toneladas Ah, que la... Como me cae el mal en mi zombie Oh, ya se... Aquí me han hecho jalapeño Esta congelada Bueno, pues en un ratito le quite bastante Llevo 13 minutos de video y no he terminado con esto ¿Qué tanto va a tardar esto? Estaba amontonando ahí los zombies Oh, ya le... Ya está así parpadeando Este minuto jalapeño, no manches No, no alcanzo Ya le queda nada para eliminarlo Qué lag Ok Ya la eliminé Bueno, pues sí se puede, este... Derrotar al doctor zombie con solo una maceta y a puro jalapeño Ahora nomás hago esto No me gusta ver, este... Con plantas ahí en el eje Aquela Ahí está Solo una monedita por la maceta Digo, por la maceta, por la carnetilla Bueno, pues sí se puede derrotar al doctor zombie con solo una fila y a puro jalapeño Aunque toma bastantes jalapeños Ah, por cierto, ahorita me acordé en el video anterior dije que iba a hacer este... También un video de jugando el modo aventura De hecho aquí ya tengo la cuenta... este... el perfil Donde está literalmente sin nada Lo que vamos a hacer es que por cada este nivel Vamos a hacer esto Ahorita como vamos a iniciar de día Voy a grabar el primer nivel del día Luego voy a grabar el minijuego que es el nivel 5 Y voy a grabar este... el nivel final de día Que es el nivel 10 1-10 Así van a ser los videos De 3 partidas Así lo va a hacer en día y noche En el tejado lo voy a hacer de A2 Porque ahí ya quiero, pues... Hacerlo un poco más, este... Alargarlo un poquito Porque quiero que vean como... Porque en tejado es un poco más difícil Si lo hago así, pues va a tardar mucho Solo un video Así que mejor lo voy a hacer de A2 Y así Y también nos vamos a pasar todos los minijuegos Todos los puzles y todos los niveles de supervivencia Que como ven en mi perfil Que es el que yo tengo Aquí está Ya tengo todo y aquí está mi jardín con todo Así... así como está acá Así lo tengo planeado dejar en el canal Pero este es mi cuenta ya personal Bueno, ya me entendieron Bueno Pues ya voy a terminar el video Y bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse para más videos Y nos vemos en el próximo video Adiós